En los últimos 15 días arribaron al país 30 buques, 24 fueron atendidos en Corinto con 9.729 contenedores con productos de importación y se exportaron 1.496 contenedores. Además, importaron más de 21.000 toneladas de diésel, 11.000 de gasolina, 14.500 de full oil y se exportaron 4.500 toneladas de aceite de palma. Es importante mencionar que la semana pasada las exportaciones por el puerto de Corinto fueron mayores, un 10% más que las importaciones. O sea que el movimiento de carga de exportaciones ha venido creciendo y la semana pasada valoramos que andaban un 10% más que lo que se estaba importando. La carga manejada en todos los puertos del país fue de 287.718 toneladas. Se ha superado en todos estos años la cantidad de toneladas en dos semanas, eso es increíble, enorme. En cuanto a los puertos turísticos se logró un récord de visitantes con la entrada de 178.878 vacacionistas, quienes disfrutaron de presentaciones culturales y recreativas. En el puerto de San Jorge, en las operaciones portuarias, se atendieron 268 naves, 26.790 turistas embarcados hacia la isla de Ometepe. Eso es histórico también. El año pasado andaba por 17.000 y ahora se duplicó prácticamente. En San Juan del Sur, más de 22.000 familias visitaron el puerto, mientras que en El Salvador Allende y Managua, la afluencia fue de 92.219 turistas. Tania Sirias, TV Noticias.